Hoy agradezco a Dios porque estoy recibiendo muchos regalos de Él. Este día está siendo tal cual como lo soñé, como toda la vida lo he querido desde niña. Yo le prometo a Óscar entregarle todo mi amor, ser su apoyo cuando más lo necesite, estar siempre ahí para Él. Óscar para mí significa tranquilidad, significa amor, significa nobleza, para mí Él es todo.